Vamos a repasar todos los goles de la última fecha de la fase regular de la Liga de Ascenso Profesional. Aquí está la victoria, ascenso que ya lo había conseguido Miramar y campeonato para el monito de Villa Dolores. Guzmán Perreira abre la cuenta para Miramar Misiones y el segundo es de Alexander Machado. Un gol en cada tiempo, Miramar asciende como campeón de esta divisional y lo hizo en el estadio contador José Pedro Damián. En la Copa Arriba Miramar Misiones campeón de la LAP, de la Liga de Ascenso Profesional. Otro equipo que también peleaba por el título pero también había conseguido el ascenso fue Progreso en la fecha pasada ganándole a Albion. Le ganó 3 a 1 a Uruguay Montevideo. Santiago Bellini abría la cuenta precisamente para el Celeste de Pueblo Victoria. Pero Encapurro terminó siendo victoria del gaucho del Pantanoso porque Federico Rodríguez lo empata en el minuto 22. Cuando la lluvia se hacía presente y fuerte en el estadio del Centro Atlético Fénix. Joel Poizo ahí está buscando la pelota y mandándola al fondo del arco y colocando el 2 a 1. Y el patita Federico Millaset a 10 minutos del final va a liquidar las acciones. Progreso termina también ascendiendo y volviendo a la primera división del fútbol uruguayo en la temporada 2024. Y ahí está también la entrega del trofeo para los conducidos por Carlos Canovio. Seguimos con el repaso y un partido que tuvo mucha incidencia sobre todo como se terminó dando fue el de Oriental y Tacuarembó. Luis Aguiar abría la cuenta. Lo iba a empatar Bruno Serrón pero en la hora el propio Aguiar iba a amarrar un penal que de haberlo convertido lo metía a Oriental en los playoff. Clasificó Rampla así lo festejó el jugador de Tacuarembó. Juventud le ganó a Bellavista que terminó descendiendo. Tres goles contra cero. La diferencia en el estadio Artigas. Rodrigo Acosta a los 12. Uri Amaral va a sentenciar el segundo para el pedrense. Tocando llegando sobre la zona del área pequeña. Y Franco Muñoz a los 44 del segundo tiempo cerró la diferencia. Juventud de las Piedras tres. Bellavista cero. Y vamos a la goleada de Rampla Junior que le hizo cinco a Cerrito jugando en el estadio olímpico. Norman Rodríguez a los ocho minutos abre la cuenta. Va a llegar un doblete de Gonzalo Barreto. El primero a los 27. Ahí está definiendo Cisgado contra un palo. Y a los 22. Pero del segundo tiempo el propio Gonzalo Barreto va a conseguir el 3 a 0. Rampla estaba dependiendo de lo que estaba pasando entre Oriental y Tacuarembó. Pero ustedes ya saben la historia que les conté hace algunos segundos. Doblete de Maximiliano Añasco. Vean el fútbolista de Rampla como se termina cayendo sobre el fondo de la pantalla. Pero se levanta, asiste, toca al medio. Y aparece Añasco defiriendo de esa manera. A los 37 colocaba el 4 a 0. Y el propio Añasco a los 44 sentenció la lotería. Rampla Juniors cinco, Cerrito cero. Cerramos con la victoria de Atenas. 3 a 0 ante el otro descendido que fue Potencia. Esto fue en el Campus. Atenas también ha ganado por tres gritos de diferencia. Matías Barreto se abre la cuenta. Joaquín Fernández es el que va a marcar el segundo. Para el elenco que fue local allí en el estadio Domingo Burguiño Miguel de Maldonado. Y Juan Plada es el que cierra este show de goles de la fecha número 26 de la Liga de Ascenso Profesional. Atenas 3, Potencia 0.